Hola, muy buenas a todos. Aquí Rebredito Nuevo y continuamos con un nuevo episodio de Tales of Syria. Estamos aquí con Mila, que estábamos llegando ya hacia las cataratas. Pero antes vamos a ver la conversación esta que hay aquí. ¿Qué hay aquí? Sí, todos los oficiales de Roshagal están descartados de la nobilidad. Tradiciones son muy agradables y todo, pero eso no dejó mucha gente para mercenarios como yo. Pero no quiero vivir en Ajúl. Las clases siempre están luchando entre ellos. No hay manera de poder concentrarme en mis estudios. Hmm, diferentes humanos tienen tan diferentes prioridades. Y aquí estás, encima de todo. Correcto. No interveno en las cosas de la sociedad humana. Vale, por recordar que tenemos que ir a las cataratas y cruzarlas y seguir para adelante para llegar a Nyakera, que es la aldea donde está el templo de Mila. Así que bueno, vamos para allá. Cataratas Kijara, Playa Oriental. Vamos a ver qué sucede. Vale, tenemos que cruzar las cataratas. Al menos los soldados no vinieron después de nosotros. Espero que no nos hicimos problemas por esos villajeros. Ellos también eran tan amables para nosotros. Pero ¿qué más podemos hacer que ir? Roshagal apareció. Los villajeros seleccionaron la lucha, no nosotros. ¿Cómo puedes hablar así? Tal vez están tratando de protegerse. Si te preocupes con ellos, tal vez deberías volver. Es un placer de conocerte, Jude. Gracias por toda tu ayuda. ¿Cómo puedes estar tan frío? ¿Te gustaría que me quedara emocionada? Me preocupa que no tengo ese lucho. ¿Qué es lo que te dicen humanos? No tengo tiempo para ser sentimientos. ¿Por qué de tu misión? Precisamente. ¿Tú crees que tus emociones te impedirían de hacer lo que tienes que hacer? ¿Puedes hacer lo que tienes que hacer? ¿Puedes hacer lo que tienes que hacer si se vuelvan emocionados? Solo una manera de descubrirlo. Tienes que probar y ver. Bueno, entonces, debes tomar tu propio consejo. ¿Eh? Solo seas tú mismo y haz lo que tienes que hacer. Quizás entonces tendrás tu respuesta. Creo que... No te preocupes de pensar que tienes que actuar como el gran señor Maxwell aquí. Tú eres solo human. Hey, ¿estás en una misión también? Quizás yo estoy, quizás no. ¿Tienes seguro que realmente quieres saber? ¿Eh? No quiero que te sientas como el maldito. Ahora, ¿qué vas a hacer, chico? ¿Vas a volver a la ciudad? Pues ya está. Vamos a avanzar por las cataratas. Vamos a ver el mapa. Hasta aquí. Vale. Cataratas Kihara. Vale. Vamos a ver qué tal estos monstruitos. O sea, son, ¿no? Los colegas. Ahí estamos, vamos. Estos son muy feos todos. Ya está. Perfecto. Vamos a ir avanzando por aquí. Vamos a ir cogiendo todos los objetos que veamos. Este. Y este de aquí también. Vale. Ahora hay que subir por aquí. Bueno, después de ti, m'lady. Ahí estamos. Un momento. A ver, eso es lo que quería ver. ¿Cómo puedo...? Ah, vale, vale. Por aquí puedo subir. No, no. Tendría que dar la vuelta para llegar a esa parte. Vamos a subir por aquí. Hay un objeto aquí. Ahí está. Aquí abajo. Vamos a probar. Ven aquí. Ahí estamos. ¡Hala! Vaya golpe me dio. Bien. A ver, un momento. Si sigo por aquí... Vale, puedo llegar a la parte que yo decía. Ah, vale, sí. ¿Ves? Aquí está el cofre. Vale, vale. Ahora me pilló. Adiós. ¿Qué es lo que hace? ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ja! ¡Qué bueno! Vale, entonces ahora hay que seguir... por aquí abajo. La playita. Vale. Cogemos esto. Hay más enemigos de estos feos. Y se los dejaremos pasar. zona central. Zona central. Ajá. Vale. Hemos pasado todo eso. Queda toda esta parte de aquí. A ver si voy para la izquierda. Bueno, voy a coger esto de aquí. Aquí. A ver si... Aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre. Bien. Vale. Ahora subimos. Ah, bueno. Es que hay dos caminos realmente. Espérate, espérate, espérate. Porque si tiro por aquí... Ay, el bicho. A ver si hay aquí algo interesante... Para que hay un cofre. Y un cangrejo. ¡A por el cangrejo! ¡Vamos! Muy bien. Aquí está el cofre. Oh, mía. Un casco. Eso me va a venir bien. Vale, pero voy a coger eso. Tengo que subir por arriba. Entonces ahora sí que tendré que ir para allá. Ah, miren lo que hay ahí. Vamos a luchar con el bicho este. ¡Fuera! En el anterior PSOE estuve subiendo las habilidades a... Bueno, me metí en el Orbe de Lirio. Donde te vas subiendo así todas las habilidades. La fuerza. La defensa. Y todo eso. Tanto a Mira como Yud. Y Alvin también. Que lo tenía sin... Sin personalizarlo, ¿no? En ese tema. Así que ahora mismo los tengo los tres a tope. Lo único que me faltaría es equipar bien a Alvin. Pero bueno, por el momento no... No pasa nada. No es importante. Bueno, he conseguido el casco ese. Que a lo mejor se lo podría poner. Ahora lo voy a mirar. Vamos a ver. Veo el tema de Orbe de Lirio. Y luego esto de habilidades también. Que si las... Se las puedes ir equipando dependiendo de los puntos de habilidad que tengas. Pues le puedes poner más habilidades que te ayudan pues tanto a mejorar cualquier... ¿Ves? Que si resistencia, que si espíritu, asalto, defensa... Y cositas así. De los tres. Y luego el Orbe de Lirio. Que ahí es donde... Vi todo el tema de subirte las habilidades. El tema de ataque, fuerza, desarrollo. Los tengo a todos. ¿Ves? Todo eso se lo tengo puesto ya. A los tres personajes. Alvin es el que... Bueno, es el que más tiene, me parece. Tiene un poquito más. Vale. Y... Equipo. Vamos a ver el equipo de Alvin. Casco de cuero. Vale. Este mejor. Ver casco de bronce es mucho mejor. Se lo vamos a poner. Y un accesorio. Capa o botas. Las botas van mejor. Lo que le tendré que cambiar será la arma. Y la armadura también. Se la intentaré cambiar más adelante. ¡Oh, oh, oh! ¡Es algo! ¡Es como las espías de la cita que se cae del agua! Cuando lleguemos al siguiente pueblo y que haya una tienda, no me haré. Vale. ¿Qué le pasa a este bicho? ¡Venga, afuera! Vamos a cambiar con Jude. Nos vinculamos con él y venga. Perfecto. Vamos a coger esto de aquí. Aquí hay que ir a Misterioso. Aquí hay otro. Este me había aparecido antes. Había un objeto de esos. Importante de esos lilas. No sé si le cogió o no. Ya no me acuerdo. Pero me ha aparecido verla abajo. No sé. No me acuerdo. Ah, sí, sí que le cogió. Lo estoy viendo ahora en el mapa. Ese sol y la que hay ahí. Vale, sí que le cogió. Vale, entonces ahora tengo que ir... A ver, he venido de por aquí. Vale, sí, 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 sí. Tengo que ir por aquí. Por aquí. Ahí estamos. A veces que te pierdes un poco, eh. Como hay tantas subidas y tantas bajadas. Luego no sabes lo que has visto y lo que no. Pero bueno, te vas guiando así un poco también por los objetos que vas cogiendo que se te queda marcado en el mapa. Y que bueno, al menos esto ya le he probado. Lo mío es como se cubren los... Funalbin quita ese tipo de corazas. Por eso me lo tenía puesto, pero bueno. Da igual. No soy de nivel. Vale. Aquí hay algo. Plumas. Y aquí hay otra cosa. Mariposa. Más pluma. Vale. Abrimos esto. Mineral. Perfecto. Y aquí hay un guardar muy majo que no pienso guardar. Bajo de las cascadas. Vamos a ver qué pasa. No hay un guardar. Oh, come on. Relax. Niacara no va a nada. ¿De acuerdo? Restos un tiempo. Oh. Claro. Hey. No quiero que no se sienta con eso. Eso, Alvin. No necesito su preocupación. Tienes que estar cansada. Tienes que estaría muy fácil. ¿Quién eres? No estoy diciendo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Dónde podrías esconderse? A tu pequeño tesoro. ¡Vamos ahora! No hay posibilidad. Oh, ¿me encontré tu límite? Tienes que saber. Tal vez no tengo eso conmigo. Entiendo. ¿Tienes certeza de eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos y me haré el dolor. Haz lo que quieres. No me importa. No me importa. El dolor no significa nada para mí. Muy bien. Tienes que llevaré a ti conmigo. ¿Quién eres? ¿Tienes que ella? ¿Es ella la persona que te agarró? No me importa. 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 Pero ella es mi empleadora ahora mismo. Entonces, detrás. No me importa. Si no me importa. Si no me importa. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres que te halla a hacer esto? ¿Tienes que me esperes que te diga? ¿Qué me puse? ¿Te lo que me puse? ¿Te veo que te parezco tan fácil? Bien, yo te estoy contigo. Lo haríamos mucho divertido juntos después. Solo esperes y ver. ¿Vas a vernos? ¿Vas a mirar a la muerte entonces? ¿Vas a dar amigos así? ¿Vas a dar amigos? ¿No? No se hagas algo así. ¿Cuál es la expresión? Fuera de la panza de frío. Y a la lucha de fuego. Vamos, vamos a limpiar este malo. ¡Está encargando! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Joder! Podemos rezar un momento, ¿eh? ¡Madre! Vale, suben todos de nivel. ¡Perfecto! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, chico? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, si el creature te encargó en la vez de esa mujer? No, 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 no. Alvin aún hubiera llegado a la zona de la mujer. ¿Verdad, pensaste de todos los ángeles tan rápido? ¿Qué eres, un genio? ¿Nos es un genio? ¿Verdad, pensaste de un buen palabra? No muchas personas pueden pensar así rápido. Hey, no, no, no. Gracias, Jude. ¿Verdad, también, Alvin? ¡Verdad! 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 ¿Dónde está esa mujer? ¡Verdad! 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 Muy bien. Ya hemos acabado. Ahí, a ver si hay algún... No hay nada. ¿Qué dices? ¿Verdad? Si estás intentado en eso, no te intentaré parar. Pero puedo ver monstruos esperando en la agua. ¿Qué es aquí? No sé qué. 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 Si no hay nada. No hay nada que jugar con un monstruo tan grande antes. Bueno, estoy emocionada que pudieras mostrarles una nueva experiencia. Mmm... ¡Faz que a mí! Vale, pues hay que subir por aquí, escalar. Vale, seguimos por aquí por las cataratas, cogemos esto, abre el mapa. Mira, Niaquera, ahí está, la aldea de los espíritus. Perfecto, o sea, voy a explorar todo esto de aquí y ya llegamos a Niaquera. Vale, esta parte la exploraré y antes de llegar a Niaquera, pues supongo que va a acabar el gameplay para así dividirlo bien en capítulos, en partes, de todo lo que vayamos visitando. Vamos a dar con los cangrejitos, como se protegen, eh. Míralo, míralo, míralo. Igualmente a nosotros les pegamos como ponen leñezas. Vale, vale, aquí, perfecto. Aquí hay otro saquito. Vamos a luchar aquí con todos los pichejos. Eh, yo quería hacer más que aquí. Toma. A ver si el siguiente me deja, porque si lo mantengo me hace otra. Mantengo, lo suelto. Toma la mano. Ah, está bien, está bien, me gusta. Vale, espérate un momento. A ver si va a haber algo aquí antes de bajar ahí. Aquí. Ah, mira, ves como hay un cofre ahí. Ah, no puedo llevármelo. Cura el caos y... Ah, no puedo llevármelo. Bueno, pues lo tengo lleno. El inventario de eso. No hago nada. No pasa nada. Seguiremos por ahí abajo. Hay un nuevo video. Entonces, ¿hay alguna idea de quién esa mujer era? No idea. Aunque me parece que me conocía. Me imagino que ustedes mercenarios hacen muchos enemigos en tu línea de trabajo. Aunque, tengo que admitir. Ella era muy hermosa. Nunca te he pegado por la chica mala, chico. O quizás, solo te gustas a las mujeres viejas. No sé. Tal vez. Vale, pues voy a explorar toda esta parte de aquí. Y acabaremos el gameplay aquí. Y en el siguiente nos centramos en Niakera y todo lo que vaya sucediendo ahí. Vamos a acabar con estas luchas de aquí. Vamos. Ahí estamos. Perfecto. Aquí no hay nada. Hostia, trofeo. 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 Yes. Toma. Oh, mola alguna de las artes, eh. De mira, la verdad es que me mola un montón porque utiliza mucha magia. Loot es más de cuerpo a cuerpo y... No, no. También tiene muchísimos ataques mágicos. Pero mira, no sé. Me gusta más. Vale, pues ya hemos explorado todo esto. Voy a guardar partida aquí. Aquí. Y en el siguiente gameplay nos centraremos ya en llegar a Niakera y todo lo que vaya sucediendo allí. Y espero que os esté gustando la historia hasta el momento. Poco a poco vamos descubriendo que se van viendo enemigos y cosas, aunque todavía no se sabe exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado este capítulo de las Cataratas de Kihara. Like y favoritos si os gustó. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!